Un año se cumplió del ataque incendiario y enfrentamiento a disparos que ocurrió en contumbo en que la resistencia mapuche, la Fijinche, ejecutó este atentado que terminó con el molino Grolmus quemado por completo y además con dos personas que resultaron heridas de gravedad, una que perdió una pierna y otra que perdió un ojo. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, dijo que se han registrado algunos avances en la investigación para dar con los culpables de este hecho, de todas maneras al parecer sin relevancia, ya que no se registran personas detenidas y menos responsables. Estamos en esa investigación, se ha avanzado en esas investigaciones, esperamos tener resultados, ninguna de las hipótesis las descartamos, todas las hipótesis la Fiscalía la está investigando y nosotros desde el punto de vista policial, con el armario siguiendo esas pistas, esperamos que efectivamente tengamos buenos resultados en esa investigación. La diputada por la provincia de Arauco, Joana Pérez, se cree que la justicia está al debe en este y otros casos donde no se han encontrado culpables. Nuestra justicia está en situación compleja y nosotros estamos disponibles a legislar para que justamente podamos tener las pruebas necesarias, las pesquisas, pero también tiene que haber quien lidera una investigación, también tiene que acelerar el proceso. La diputada también por la provincia de Arauco, Flor Baise, dijo que aquí también existe pasividad del gobierno. Agregó que aún espera respuestas para reconstruir la estructura incendiada. Una muestra también de la pasividad del gobierno frente a estos hechos tan deleznables y de connotación nacional. El gobierno regional contrató un abogado para presentar querella, pero no sabemos en qué etapa va ese proceso. Por otra parte, yo concurrí personalmente donde el subsecretario Cataldo, en su calidad de subdere en esa época, para solicitar medidas de apoyo a la reconstrucción de ese importante centro turístico y patrimonial de nuestra provincia, pero no tuve respuesta hasta el día de hoy. El diputado de la DC, Erika Edo, agregó que este caso es la fiel muestra de la impunidad que se vive en la provincia de Arauco. Hay víctimas de ese ataque que ya han perdido la vida en medio de esta impunidad, en que los terroristas, en que quienes ejercen la violencia, el robo de madera, que son parte del crimen organizado, tienen más derechos que las víctimas. Recordemos que en medio de este proceso murió el dueño del molino, Helmut Grolmus, y que dos personas quedaron gravemente lesionadas debido a este ataque que aún no tiene culpables.